Cholita Cholita Eres bonita, orgullosita, amarita O chapatenita Eres bonita, orgullosita, amarita Con tus ojitos, tu sucisita Me cautivaste en mi corazón Con tus ojitos, tu sucisita Me cautivaste en mi corazón Alma llenito, eres bonito Orgullosito, tracionero Alma llenito, eres bonito Orgullosito, tracionero Con tus miradas, con tu charangón Me hizo bastir mi corazón Con tus miradas, con tu charangón Me hizo bastir mi corazón Me cautivaste en mi corazón Ay, Cholita ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufras amarita? Ay, Cholita ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufras amarita? Por tu culpa Estoy tomando Cervecitas chichicas Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Estoy tomando ¿Por tu culpa Manteca y garmichuanki Manteca y garmichuanki Manteca y garmichuanki Manteca y garmichuanki Mi esperto Eso que eres pues, Cholita Sopa pues Vámonos chiquito ¡Ay! ¡Ay!